Así que vamos a empezar de inmediato, empezando por Tampa. Este 11 y 12 de julio se va a efectuar el Mid Florida Home Show. Esto va a ser en Plant City, para ser más exacto, en el 2301 de Oak Avenue en Plant City, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Hay una exposición sobre todo lo que tiene que ver con el hogar. Mari Oxi. Bueno, señores, seguimos aquí con el calendario comunitario. Y este julio 11 y 12 habrá una convención sobre tiburones en el Florida State Fairgrounds, Martin Luther King Boulevard y carretera 301 desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Interesante, porque estamos en la semana de los tiburones. El 22 de julio es la feria de empleos tan importante de la representante estatal Janet Cruz, aquí en Tampa, no se lo pierda, en Higgins Hall, 5225 North Himes Avenue, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Así que no vaya a faltar información al 813-673-46, parece que falta un... 7-3, faltó un número, exactamente, ok. Bueno, y en Orlando, hoy julio 8, el Orange County Job Fair, Central Florida Expo Park, en la 4503 West Colonial Drive, desde las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde. Información al 407-834-4022. Otra importante feria de empleos. También del 11 y 12 de julio, en Orlando, se va a llevar el Comic Book Convention y Connection, también con exhibición de juguetes y de libros de caricaturas. Esto es en el Holiday Inn Suites, en el 5905 de South Kirkman Road, en Orlando, así que están todos invitados. Bueno, y julio 31, películas en el Parque Spider-Man 2, en el Lake Iola Park, en las 512 East Washington Street, desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Así que bueno, como siempre, les recomendamos enviarnos sus actividades a info.buenosdiaslatino.com para dársela a conocer a todos ustedes, si tienen alguna organización sin fines de lucro, o cualquier tipo de actividad que quiera que nosotros divulguemos, lo puede hacer, Mario. Y lo mencionaremos aquí en nuestro calendario comunitario. Así mismo.